Vivamos este viernes, viernes 29 de julio, donde hoy nos dice el evangelio. ¿No es el hijo del carpintero? La gente se pregunta. Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Está tomado el evangelio de Mateo, capítulo 13, verso del 54 al 58. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada. ¿De dónde saca ese, esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, hoy el evangelio nos presenta a Jesús visitando a su pueblo de origen. Nazaret, un lugar donde quizás él debió de sentir, de sentirse más cómodo o aceptado para enseñar. Fue, en cambio, un lugar donde fue juzgado y puesto en duda su autoridad. Pusieron en duda su autoridad. Podemos imaginar entonces nosotros a Jesús muy emocionado porque por fin iba a regresar al lugar donde lo vio nacer y hablar del reino de los cielos. Sin embargo, Jesús fue decepcionado por la manera en que la gente reaccionó a su visita. Pues se concentraron más en su procedencia que en la profundidad de sus palabras. El Mesías estaba entonces frente a ellos y no lo reconocieron. No podían percibir, lo dejaron pasar de largo y cuestionaban su procedencia. Sabemos de dónde viene este, quiénes son su familia. Sabemos que este es el hijo del carpintero de José, que lo que tiene es un taller. Y entonces se centraron en todo eso. Hoy quiere enseñarnos la palabra de Dios y la obra en los milagros en nuestras vidas. Pero debemos dejar de dudar. Debemos dejar de dudar en la palabra, en la autoridad de Jesús. Porque a veces cuestionamos sus planes y promesas. Hoy es día de abrir el corazón a la fe, abrir el corazón a Dios. Así como ellos muchas veces, como aquella persona, dejamos que la envidia, el orgullo, llene nuestro corazón. Y no permitimos que Jesús obre cosas grandes en nuestras vidas. Jesús nos enseña en este pasaje que cuando hay fe, nadie puede y nada puede hacerse. Donde no hay fe, no se puede nada, dice Jesús en el día de hoy. No se puede nada. Entonces enseña esta palabra de Dios. Hoy preguntémonos cuántas veces nosotros hemos cerrado nuestros oídos a la voz de Cristo. A sus intentos de alcanzar nuestros corazones, de sanar nuestros corazones. Cuántas veces yo he visto personas en ruina y se centran más en la ruina, en la nerviosidad, en estar nervioso, en estar preocupado. Que centrarse en Cristo a veces bastaría para resolver los problemas, centrarnos en Cristo Jesús, en su palabra, abrir el corazón. Entonces hay que abrirse a la fe. Jesús nos enseña que hay que tener fe en el día de hoy. Cuántas veces nosotros hemos cerrado a Cristo Jesús nuestros oídos. Y quizás Él intentando alcanzar nuestros corazones. Por eso en este día de hoy, mis hermanos, meditemos. Cuántas veces lo hemos hecho sentir como aquel día que Jesús se sintió en Nazaret, que no los recibieron. Cuántas veces tú no los recibes. Cuántas veces no va a la Eucaristía. Cuántas veces no te confiesa y comulga. Quizás por una persona, un hombre, una mujer. Eso no te van a salvar. Eso no te van a salvar. Te salva a Cristo y tú a veces lo dejas por todo eso, por tu trabajo, por las cosas de este mundo. Hemos dejado que Jesús pase de largo por estar enfocado en nosotros mismos. Es día de abrir el corazón. Presentemos nuestra actitud hoy delante de Jesús. Nuestro deseo de controlar todas nuestras dudas. Nuestro orgullo. Y pidámosle que nos permita tener un corazón capaz de reconocerlo siempre. Un corazón capaz de reconocerlo siempre. Que podamos permitirle hacer milagro en mi vida, en tu vida. No te cierre a los milagros de Jesús. Ora hoy al Señor. Jesús, regálanos un corazón lleno de fe. Pídele al Señor, regálame, Señor, un corazón lleno de fe. Un corazón lleno de amor. Que no se cierre a ti. Que no se cierre a tu palabra, a tu mensaje, a tu gracia y a tu amor. Suscríbete al canal, activa la campanita, comparte y dale me gusta, por favor. Dios y María te bendigan siempre. Amén.